El apoyo que hoy día me ha brindado el Partido Socialista, su militante, acompañado del actual alcalde Raúl Saldívar, tiene un tremendo valor. Creo que despeja absolutamente todas las dudas que alguien pudo haber tenido respecto al apoyo del Partido Socialista. Es absolutamente claro que el apoyo del Partido Socialista hoy día me indica que tenemos que seguir caminando junto, junto con el resto de los partidos de la concertación, en pos de lograr el sillón alcaldicio que la concertación debe mantener en la ciudad de La Serena. Así que hoy día ha sido un tremendo gesto el Partido Socialista, yo quiero ser en eso muy humilde y decir que este apoyo lo recibo con alegría, lo recibo con muchas ganas y cada día con más ganas de trabajar. Y hoy día acompañado del Partido Socialista, más el gesto de Raúl Saldívar, que lo encuentro valiosísimo, hoy día despeja todas las dudas, despeja todas las dudas y solamente nos queda un solo camino, que es caminar en pos de lograr la alcaldía y en beneficio directo de los habitantes de la Comuna de La Serena, que en definitiva es lo que nosotros tenemos que buscar.